¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Felicidades! 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 Y vas a escuchar, Sheila, el cariño de todos Vas a escuchar el cariño de todos Porque hacemos fuerte Tres, uno, con la cumpleañera ¡Iji! 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 ¡Y que viva el santo! ¡Que viva la cumpleañera! Que con mucho cariño, Sheila Tenemos también aquí las mises Hay un lindo detallito ¿Quién le hace la entrega? Tal vez una aquí de las mises ¿Ok? Y también, por favor Entrégale ese lindo detallito para la... ¡Ay! Está lista en las camaritas Denos una manito ahí A ver si lo vaya a caer ¿Ok? Y tráigale a la cumpleañera Un vasito, una copita, un trago, una bebida Porque en esta tarde vamos a brindar todos Vamos a brindar en esta linda tarde Sheila, brindamos por ti ¡Salud, salud, Sheila! ¡Salud contigo! ¡Venga! Ahora sí ¡Trey! Ahora sí la foto Grisoso Una fotito ahí con la mis Una fotito con la directora ¡Venga! Miramos al frente, Sheila ¡Venga! Y ahora Permítame Ahora sí ¡Levanten su copita, mi Sheila! ¡Levanten su copita! Y como lo dicen ahí a sus colegas ¡Salud por ti! ¡Salud contigo! Y que Dios le regale mucha salud A la cumpleañera ¡Échale para adentro, Sheila! ¡Gracias, gracias! Y canta conmigo, canta conmigo, canta conmigo ¿Cómo dice? ¿Para qué me haces llorar? ¡Míralas! ¡Míralas! ¡Ay, que no ves! ¡Cómo te quiere! ¡Te queremos mucho, Sheila! ¿Para qué me haces sufrir? ¿Y que no ves? ¿Qué más se no puedo llorar? Si yo nunca, nunca había llorado Y menos De dolor Si nunca, nunca había tomado Bueno, pero hoy vamos a compartir contigo, Sheila En tu día Dice ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy fiel En que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar En no saber de ti Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché Con el ti Permítame la copita Y que viva el santo, señores Que viva la cumpleañera Y ahora sí, vamos a poner el detallito aquí, por favor Para tenerle las manos más libres ¿Ok? Estamos bien Ahora sí, chicas Ya llegó Lo tenemos aquí precisamente No se quemen el camino No se lo comen aún No se quemen el horno, señores Estamos con pastel Con dos pasteles Tenemos también la velita Y ahora sí Traigan fuego Que le cantamos el cumpleaños Todo el mundo Conmigo Arriba Dice Por favor La velita primero Muy bien Lo tenemos casi listo Ahora sí Muy bien Voy a ser fuerte Tres una Para la cumpleaños Feliz cumpleaños Y ahora sí, cantamos todos ¿Ok? Vamos a cantar todos Feliz día, Sheila Conmigo dice Uno Dos Arriba Uno Dos Tres Cumpleaños Sheila Otra vez Otra vez Cumpleaños Sheila Otra vez Otra vez Cumpleaños Felices Te deseamos A ti Y que viva Santo Muy bien Muy bien Mucha felicidad Sheila Con el cariño Aquí de las presentes Pero aún Faltó algo Señorita Denos una manito Por favor Nuevamente con el pastel Porque faltó algo Así es Todos lo saben Pues La cumpleañera La homenajeada Pues aquí Sheila Tiene que ser La primera persona En probar el pastel Así que Viene la mordida Viene la mordida Pero Pero antes de la mordida Pero antes de la mordida Sheila Antes de la mordida Mises Por favor Por cuidado De utilería Retirar previamente El sombrero Ahora sí Vamos a retirar el sombrero No me dicen Que se manche Y luego Luego no sale Ok Ok La otra bolita Ahora sí Chicas Mordida 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 Este es el especial Para la mordida Porque ese es el que van a repartir Así que Échale con todo Dale con todo Sin pena Dice Mordida 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 A ver ¿Vale o no vale? Aunque se manche Un poquito Directora Sáquenla La fotito Está una manchadita Con la nariz Ahí en la naricita Ahí estamos Ahí estamos Vengan la fotito Por favor Feliz cumpleaños Aquí a la directora Miss Sheila Y que Dios le regale Muchos años Que se cumplan todos sus sueños Sean realidad sus deseos Y que Dios las bendiga Hoy y siempre Que se cumplan todos Sus más sinceros deseos Anhelados Que sean realidad Y que Dios la regale Pues muchos años Que se sigan cumpliendo Muchos años Que se sigan cumpliendo Sus sueños Se cumplan sus metas Ahora queremos invitar A uno de los presentes aquí Para que le dedique Unas palabritas A la cumpleañera No sé quién puede ser Ustedes saben Quién es la que más habla Quién es la más folia Quién es menos tímido Será la Miss Perdón Fiorella Venga los aplausos Para la Miss Fiorella Bueno También Un millón de gracias Aquí a todas las presentes Un millón de abrazos Para ustedes También por invitarnos Vamos a escuchar Las palabritas de Fiorella Una linda palabritas Para la directora Hoy de cumpleaños Así que silencio Todos te escuchamos Fiorella Venga Muchas gracias Por el pase Y bueno Simplemente volver a repetir Lo que ya te he mencionado Sheila Gracias de parte De todo el equipo Jesuciano Por ser nuestra líder Por guiarnos Por aconsejarnos Por estar ahí siempre En nuestros momentos Más difíciles Acompañándonos Y estar pendiente Como una mamá Eres como una mamá Para cada uno de nosotras Quizás fuera de Distintamente las edades No importa eso Sino que siempre estás ahí Para aconsejarnos Y esta es una labor Que hace después Una mamá Y gracias Gracias porque Estás siempre con nosotras Deseamos todas Que este cumpleaños Sea especial para ti Hemos querido que este sea Un cumpleaños diferente Y especial para ti Todas nos hemos dado Un tiempo para estar contigo Pero sabemos que lo vas a pasar Mucho más bonito También al lado de tu familia Que eso es lo más importante La familia Y tu familia jesuciana Que siempre está aquí Para apoyarte Y respaldarte En cualquier situación Y bueno Un aplauso para nuestra amiga Sheila Agradecer también A local A la casa de pescadito Que nos ha atendido Y nos ha acogido muy bien Gracias también A nuestro mariachi Y esto es con mucho cariño Todas las maestras jesucianas Para nuestra querida directora Sheila Guevara Sandoval De la institución Punita Jardín 316 Niño Jesús Muy bien Bravo Muy bien señores Y ahora si En compañía de las mises Ya que estamos de cumpleaños Que se escuche fuerte 3, 1 para Sandoval Igui 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 Ya compañeros con la palmita Para cantar esa canción Dice así Venga Eso Compañeros con la palma chicas Eso Pa Un millón de gracias Para usted Mire Aquí junto a las mises Como en Como en clase Dice Yo solo quiero mirar los campos Yo solo quiero cantar mi canto Pero no quiero cantar solito Yo quiero un coro de pataritos Quiero llevar este canto amigo A todas las mises Aquí presente Dice Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte Poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte Poder cantar Y tres o la palma chicas Y que viva el santo Y que viva el santo Eso Venga Nío Jesús Nío Jesús Arriba Venga Las mises Conmigo Dice Yo solo quiero cantar mi canto Amigos Y así más fuerte Poder Otra vez Otra vez Otra vez Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte Poder cantar Otra vez Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte Poder Los aplausos por ustedes señores Y como dice Trey Es María Chica Que viva el santo Que viva Que beba Que beba Y que baile Ahora sí Que se viera el bailecito Iniciaremos con nuestro elegante amigo Crisoso de Un Mundo Mágico Un Mundo Ideal Que será la primera persona A bailar con Sheila Y luego dice Ah viene la directora La otra profesora La otra mis La auxiliar Así que bailemos todos Y si es que lo tenemos listo Diga y rápidamente suene Dice Que comienza la fiesta Todas las mamitas Las mamitas Para arriba Todas las que chiste Las mamitas Para vamos Directora Ay Chica Le bailecito Directora Sheila La mis Directora Directation Dice Si te vienen Contar Cositas malas De los Mariachis Son mentiras Porque los mariachis Somos los hombres más fieles Que existimos Ay cabrón Dice Todo te dice Por ahí La voltecita Grisoso La voltecita Sheila Ey 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 Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Y ahora Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Échale Mira muchacha Que yo no fui Es Es Ya ni te dicen Yo no vi Muy bien Y ahora Con quien seguimos A ver Pásenle las mises De una en una Eso Eso Es la mis Rosita Creo María Sabía que era un hombre La mis María Oh mis María Acá será ¿Qué haces? ¿Qué haces? Así ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? La otra mis A ver Otra mis Ey 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 Eso Eso Ey Eso señora ¿Cómo dice? Todo te dice Por ahí Que tienes cara De yo no fui Y a ti te dice Échale A ver La otra mis Que pase La que sigue Eso Ey Ey Mira muchacha Que yo no fui Eso Ey Eso es muy bien mis A ver Seguimos con la otra mis Rubia la mis Mire Rubia La mis de inglés La mis de idiomas Oh oh Dancing Dancing Very good Dancing Very good Welcome The host The fish Muy bien Ay caramba Ey Uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Venga A mis Eso Ey A tú A tú Eso A tú Eso Ya Si te vienen A contar Cositas malas Ese Échale ¿Cómo dice? Arriba Nio Jesús Nio Jesús Dice Todo te dice Por ahí Que tienes cara De yo no fui Y a ti te dice Muy bien A ver Seguimos con la otra mis Muy bien Ay mis Qué bonitas pestañas Yo no fui Mire las pestañas A la mis Ay Y a ti te dicen Yo no fui Muy bien Seguimos con la otra mis Ay 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 La más chiquita La más chiquita Eso Ey Ey Todas las jajitas La papita Para arriba Todas las jajitas La papita Y la vuelta La vuelta Y la vuelta Y la vueltita 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 Me vienen a contar Cositas malas de mí Mandan todos a volar Y diles que A ver La otra mis Eso Ella es mis O es alumna ¿Alumna? Ay caramba Ah no Es el mismo Ay mamá Que yo no fui Es eso Muchas gracias Niña A ver Llegó Ahora échale Mami Dice Ey 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 Eso Échale Ahí Eso Y que vive el santo Ella también La mis ¿Dónde va a ir la mis? Ay caramba Si Si viene Viene la belleza Ay caramba Muy bien Échale Échale Así Así Ahora sí Para la otra mis Por favor aquí A la mamita Que le eche la belleza Mírele Si te vienen A contar Cositas malas De mí Mandan todos A volar Y diles Que yo no fui Eso Muy bien Muy bien Todo te dice Por ahí Cuidado 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 Ya ves Quien falta Quien falta Acá Para allá Para allá Échale Eso Ey 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 Yo no fui Mira muchacha Que yo no fui Ey Que voy a hacer Yo Y a ti te dicen Yo lo vi Eso A ver tenemos otra mis Eso Eso Ey Ey Y yo quiero escuchar Tres una por la cumbre dirigí Y que Dios santo Pero un cumpleaños directora Niño Jesús arriba Siempre Eso Ey Ey Échale 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 Eso Así 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 Muy bien Muchas gracias señorita Tenemos otra mis Acá Si te Te ganó Te ganó Te ganó Bien Bien Ok Échale Eso Ey Manda a todos a volar Y diles que yo no fui Échale Dice Todos te dicen por ahí Que tienes cara de yo no fui Y a ti te dicen yo lo vi Tú Ay caramba Ey Ey Eso Ey 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 La vueltecita La vueltecita mami Ey Eso Eso Y tú para abajo 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 Eh Mira muchas Muchas gracias Acá la mis Seguimos con la otra mis Eso Todo lo que tiene La papita para arriba Todo lo que tiene La papita para arriba Riquita 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 ¿Cómo estamos señor? A los años Échale su mamacita Esa es Caramba Bombón Mírenlas Bombón Eso es Si te vienen a contar Cositas malas de mí Manda ¿Quién falta? Ya todas Solamente falto yo A ver Alguna mis Que falte Nadie Entonces Ay caramba Me confundí Ey Ey Ya a ti te dicen yo La vueltecita La vueltecita Ey 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 Ay mamá Que yo no Para el otro lado Para el otro lado Para el otro lado Ey 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 Mira muchacha Que yo no Y ahora para abajo Para abajo Eso Ey Ey Y para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para arriba Para arriba para arriba. Y esa Alicia le trae y dice Pero no, 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 yo no fui Esos son los aplausos para ustedes, Mises Los aplausos para ustedes Chicas, estamos filmando toda la presentación al igual que tomando fotos fotos y video que les estaremos enviando al contacto de Whatsapp con el que hemos coordinado, creo que es Miss también Doña Miss Jenny Ok, nos estamos enviando a Jenny en el curso de la tarde un par de horas, luego Jenny se los va a compartir a ustedes Vamos a tomarnos una fotito una foto, pero intentemos salir todos Así que las más chiquititas abajo Atrás entonces Sí, como ustedes gusten, pero la cosa es que salgamos todos Ya, vamos para allá Sí, 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 vamos a ir, no se preocupe O en partes O en partes Las más chiquitas abajo, sí Las más chiquitas abajo Sí Lo que ustedes quieran Lo que ustedes quieran Lo que ustedes quieran ¿Verdad, señor? Ok Ok ¿Estás bien? Ahora A ver, ingresen, Crisoso ¿Dónde nos ubicamos nosotros ahora? Abajo, Crisoso Abajo, abajo Vamos a tapar a alguien, ¿no? Sí, creo que Crisoso, tienes que ir arriba Sí Ya Quédanos un despacito para poder ingresar Para poder ingresar Uy, entonces al costado, Crisoso Crisoso ahí Ustedes, chicas, abajo Ahí está bien Ajá, ahí estamos bien A ver, ustedes ubíquense No se preocupen Yo me ubico más abajo Venga, chicas Su mejor sonrisa, venga Muy bien Muy bien, chicas Vamos a despedir a nuestro amigo Crisoso La serenata aún sigue ¿Ok? Falta una canción muy bonita Ahí estamos bien, Crisoso Estamos bien, Cris, estamos bien No se preocupen Vamos a despedir Ya, ok No, pero ahí Con la Miss ahí En la torta Sí, sí Allá con la Miss Y con Crisoso Aquí nos da un espacito, por favor Para salir con la Miss Crisoso Aquí, aquí Muy bien, Crisoso Miss, nos ubicamos ahí, por favor Ojo, si puede cargarse un pastelito mejor Ya, ya estamos Vamos, Crisoso Este es nuestro mejor sonrisa Se instalamos A la dos Sí, no se cae Ya yo cojo esto Se cae ¿Dónde más, Crisoso? Si estamos A ver Ya, vamos a despedir a nuestro amigo Crisoso Con cuidadito Venga, Crisoso Por acá los aplausos para Crisoso Bien, Crisoso Vamos a ir con cuidado, Crisoso Venga con cuidado, Clay Y que viva el santo Bueno Feliz cumpleaños Bueno Directora Sheila Justamente nos Ya nos dijeron la edad No la vamos a mencionar explícitamente Pero vamos a dedicar una canción muy bonita No le vamos a preguntar tampoco Si la tenemos casada, soltera, vida, divorciada Pero vamos a dedicar una canción muy bonita Van a disculpar que tal vez Lea por momentos la canción No es que la cante muy seguido Pero Esa canción muy bonita Yo creo que nos acompañen con las olitas Para cantar eso que dice así Venga Feliz cumpleaños Mi directora Sheila Y aquí con todas las colegas Vamos a llegar a esta canción Tres Nos hacemos las olitas Con mucho cariño en este Año tan especial Dice así Señora de las cuatro décadas Con pisadas de fuego al andar Su figura ya no es la de los quince Pero el tiempo no sabe mal hechitar Ese toque sensual Y esa fuerza volcánica de su mirar Señora de las cuatro décadas Permítame descubrir Que hay detrás de esos hilos de plata Ya se esconde en combinar Que los aeróbicos no saben quitar Venga ¡Cóginse ahí! Señora No le quita años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora Señora No le quita años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Porque no te lustra Al hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que sintió hace mucho más de veinte No te lo hacía de repente Es tu seda amalgama perfecta De tu experiencia y juventud Como sueño con un ser Señora Imagínese Que no hablo de otra cosa Que no sea de usted ¿Qué es lo que tengo que hacer? Señora Para ver si se enamora Desde diez años Desde diez años Menor Señora No le quita años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor ¿Cómo dice? Señora No le quita años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora No le quita años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora Los aplausos para ustedes Feliz cumpleaños Y con esa última cancioncita Con ese último corito Nos despedimos Sigan antes Hacerle la entrega De ese lindo detallito Con mucho cariño Para ustedes Mi Cheila Mi directora Cheila Un lindo momento de la serenata Un lindo momento de la sorpresa Gracias con todos Y que se escuche fuerte El corito que dice La, 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 la Y la, 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 la Y la, 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 la Y échale Que abusada mamacita Que ya llegó tu aventurero Chiquitita Ya llegó tu aventurero Bombón Que se escuche El coro de las mises Como dice La, 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 la La, la, la La, la, la Es, señores Yo soy Cheila Tu aventurero El mundo no importa nada Cuando una mujer me gusta Me gusta Ay caramba Pero híjole Que bárbara Cheila Pero si vieras Ay como te has puesto Me gustan Me gustan Las aigas Y la chaparita La flaca Las gordas Y las chiquititas Solteras Y viudas Y divorciaditas Me encantan las chatas De caras bonitas Me gustan las sueras Que no sean celosas Me encantan las chatas Pocorrebalosas Que tengan mamás Muy buenas señoras Me gustan Las gordas De caladoras Que tengan hermanos Que no sean celosos Que tengan sus novios Cara de baboso Me encanta la vida Me gusta el amor Soy aventurero De vacilador Y por eso que se escuchan Los aplausos De las mises De niño Jesús Arriba chicas Muchísimas gracias Con todos Ya son a próxima oportunidad Recuerden Que les estaremos enviando El videito Y las otras fotitos Tomadas A la mis Jenny Jenny, ¿cierto? Y ya ella luego Se los va a compartir A ustedes Gracias con todos Y tres, uno Buenos días Y que viva la cumpleañera Aventureros Hoy voy Gracias con todos Hasta la próxima Buenas tardes Permiso Gracias No lo cortemos Todavía No, Florita Mis dice Ok Entonces Silencio Hay un fonito Silencio Acá Para escuchar Unas lindas Palabritas De la Mis directora Sheila Para con todos Sucesos Ok Te escuchamos Todos Sheila Venga Bueno Comienzo Así que Vamos Que Dios nos permita Gracias Muchas gracias con todos Y nuevamente otra vez Tienes una buena Y los aplausos Y los aplausos Por ustedes Gracias con todos Por tomar asiento Y gracias también A los chicos De la Casa del Pescadito Por permitirnos llevar Esta linda sorpresa Gracias con todos Buenas tardes Permiso Permiso Gracias por ver el video.